Saludos, estamos usando el ejercicio de aprecio de Wild, y vamos a buscar tesoros por esta zona. Vamos a usar flechas eléctricas para el agua. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí están! ¡Vamos a ir a por esos dos cortes! ¡Ahí hay uno, y aquí debajo hay otro! ¡L ensuite hay dos caídos! Vamos a poner un tempano ahí Ya para hacerlo Y vamos A sacarlo desde aquí Que será mejor, más fácil A ver que tiene Cinco flechas de hielo Bueno, está bien Esta es la aplicación La ayuda es bienvenida Y este también Me he fijado aunque más adelante había uno Un rubí Son doscientos sesenta Y por ahí había uno Ahí, hay dos Pues mejor Ponemos el tempano ahí Y vamos A ver, el cofre Lo cogemos Sí, cincuenta rupias Esta es la aplicación A ver Esta es la aplicación Eh, cien rupias Bueno, eh Hoy hemos conseguido mucho dinero Mucho dinero Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!